Con el coronavirus en cierne, se busca privatizar y entregar nuestros recursos naturales a las grandes corporaciones. 200 millones de dólares que se buscan invertir en robos farmacéuticos, solo en infraestructura, 50 millones por año. Hablamos de otros negociados mientras se planea aumentar la edad de jubilación de hombres y mujeres. Pero por otro lado, en la Junta Directiva se está aprobando, se aprobó 200 millones para comprar robos, tengo entendido. Y lógicamente pues hay una cantidad de trabajadores que no sabemos qué o que están haciendo esa función que van a realizar. Lo que tiene que ver con compra sigue igual, que es donde se dan los grandes negociados. Seguirán las mismas dueñas de farmacia haciendo la compra, poniendo todos los recursos para seguir descapitalizando la institución. Debo decir con mucha pena que hemos recibido 20 cheques por un millón de dólares, un millón de balboas sin fondos.